Mi nombre es Nenés Ipaki, salí del hospital para votar por mi amigo. Gracias, gracias. Y ellos van a votar por él ahora. Muchas gracias. Si necesitamos irnos para llevar, gracias a Dios. Cuídense, con Dios de la vida. ¿De verdad hay? No, yo sé. No, yo sé. No, yo sé. No, yo sé.